¿Qué pasa con la encuesta? Pero la opinión del momento cambió cuando se vio que esas cosas funcionaban. ¿El gobierno no esperaba un apoyo más masivo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo? Ya le dije que esa es una encuesta, yo tengo otra que me da un número mucho más alto. ¿Y qué número sería ese? Todavía está por debajo del 50%, pero está muy cercano.